La Municipalidad de Pérez Celedón ya tiene toda la agenda lista para el Festival Luces del Valle 2022. El 1 de diciembre será la iluminación de la ciudad y del árbol en el Parque de San Isidro de El General. El jueves 8 de diciembre será la Noche Cultural. El viernes 9 de diciembre será el tope nocturno y el tradicional desfile el sábado 10 de diciembre. Para el 17 de diciembre será la carrera nocturna y se cierra el viernes 30 de diciembre con la actividad de Quédese en Peceta. Se les está convocando ya para la respectiva conferencia de prensa, haremos conferencia de prensa también por temas de austeridad y todos esos detalles. En otros momentos habíamos hecho presentaciones un tanto más pomposas, sin embargo consideramos que bien a través de la conferencia de prensa y brindar esos detalles. Y agradecimiento pues a los patrocinadores, instituciones públicas, empresa privada que hacen posible todas estas actividades que pues por momentos también se trata de decir que nosotros somos los que gastamos una cantidad importante de dinero. No, somos una parte importante y todo lo demás, el contenido, participación, desfiles, participantes pues lo realizan las diferentes, con el patrocinio de las diferentes empresas e instituciones. Así que ante todo pues saber de que el mes de diciembre pues vuelve a brillar nuestras luces del valle. Las carrozas, la magia, la luz, todo esto volverá a brillar en el cantón luego dos años de que no se organizaba el Festival Luces del Valle por la pandemia. La motivación a la población comenzó con el cambio de imagen. Sumado a lo que es el cambio de imagen pues saber de que regresan las actividades luego de tantos varios años de pandemia pues una actividad que es apreciada por muchísimos, por todos los generaleños de todo el cantón, los que nos visitan, los que nos miran a través de los diferentes medios, la mucha gente que está en Estados Unidos y que añora pues estar en esos días en Pérez Celedón. Así que pues. Son muchos los detalles que se tienen por delante, por lo que en el municipio esperan que todo salga de la mejor manera. Pienso que esa espera de dos años, de dos ediciones anteriores que no hemos podido llevar a cabo pues la gente está ansiosa de participar, son momentos muy bonitos donde inclusive durante el año pues sabemos que se preparan las representaciones locales, las que nos visitan y que son bandas de mucho renombre que pues tienen participaciones hasta en el desfile de las Rosas en su momento, internacionales como es una banda como bien usted lo adelantaba. Así que bueno, esperamos y desde ya ir brindando los detalles para que todos disfrutemos de cada una de las diferentes actividades que tendremos el próximo diciembre, que lo agendemos, que esperemos que ya desde ya pedirle pues a Diosito las condiciones del tiempo que sean muy bonitas para el mes de diciembre y pues que podamos desarrollar las actividades con toda normalidad y para el disfrute de todas las familias. La próxima semana brindarán todos los detalles de lo que será esta actividad en una conferencia de prensa.